La respuesta raitana a las fotos de Sebastián Yatra como modelo brasileña, mientras la catalana se encontraba en el desfile de Fendi en la semana de la moda en Milán. El colombiano se dejaba ver disfrutando del carnaval de Río de Janeiro. No obstante, ha sido precisamente unas imágenes donde Yatra se encuentra en esta festividad que ha desencadenado rumores de crisis entre la pareja todavía no confirmada. El cantante había estado acompañado por grandes amigos suyos en la propia celebración. Sin embargo, se encontraba la hermana de Wanda Nara, la modelo Zaira Nara, sino que ambos han sido fotografiados juntos en algunas imágenes, derrochando cierta complicidad. Por el momento, ninguno de estos dos ha ofrecido declaraciones al respecto. Así que habría que esperar finalmente que alguien se pronunciara respecto a este tema. No obstante, algunos apuntan de que Aitana ya ha dejado su respuesta a través de redes. Sin embargo, ¿cómo es esto posible? Sin ningún post hace mención de nada. Pues bien, ahora todas sus redes sociales, desde Instagram hasta TikTok, su nombre pasó de ser Aitana a Alfa, mostrando esta imagen en la cual aparece sobre un fondo verde, con el dibujo del símbolo Alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, y como a sus fans no se le escapa ninguna. También revisarían a través de Spotify, encontrar alguna pista de lo que se vendrá en un futuro. Y a pesar que muy posiblemente, todo se trate de marketing respecto a Aitana, muchos fanáticos se están asegurando que de esta manera le ha contestado a Yatra, respondiendo que a pesar de que salga todo esto, ella seguirá mandando y será la más importante en la relación. Pues a pesar que la propia pareja no ha dicho nada, ni siquiera se han confirmado como tal. Muchos fanáticos queremos saber más acerca de todo ello, conociendo más y más y más acerca de Aitana con Yatra, ya que su relación nacería del misterio, creció en el misterio y apenas está compartiendo alguno que otro detalle, dejando ver que a pesar de todo, prefiere mantener todo prácticamente en lo oscuro, en la privacidad, para gozarlo de mejor manera. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Garto, ya has visto solo chismes, nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.